Bien, hoy amigos vamos a hacer pasta de sal. En este caso yo ya tenía una preparada, es así, como una pasta para hacer estas figuritas. Después hay que dejarla secar unos días, que no les extrañe y que tarde mucho, porque es lógico, ¿vale? Y en este caso vamos a necesitar un recipiente para hacer la mezcla, agua, harina de trigo, ninguna otra harina, harina de trigo, únicamente, sal, tásicas medidoras, yo utilizaré esta, porque hay que hacer, tengo que hacer mucha, vamos, una cucharita para revolver, para hacer la mezcla, y en este caso la tengo para comer los kiwis porque teníamos seis mil ahí. Bueno, hay que recoger el pelo y si sois de llevar pulseritas, quitáoslas, porque os las podéis manchar y ya nos mola. Primero, cogemos la tacita medidora, a ver, la harina de trigo y ponemos en el bol una bracita, ¿vale? Y, a ver, que no se me caiga, por favor, que no se me caiga. La última vez que hice esta pasta, se me desbordó toda la harina y no quiero que vuelva a pasar nada, ni madre, estoy un poquito temblorosa. Haciendo una tajita. Media taza de esta, a ver, sí, es esta. Media taza de agua. A ver, es un poquito difícil, hay que hacerlo con ayuda. Al borde me quedo, al borde. Al borde. Literalmente. La próxima vez tengo aquí un pañito preparado, ¿eh? Y media taza de sal. A ver. Espera. A ver, otra contraradita. Sí, ahí vamos. Es que no quiero que se desborde todo, porque ya me paso y tuvimos que ahí darle a la aspiradora y al paño. Bueno, así. Media taza. Ahora, vamos a coger la cucharita y a revolver así, sin sentido. Únicamente revolver. Y ya está. Vale. A ver. Tataridari. No puedo decir más, porque me río. A ver, así. Y ya, cuando no podréis más con la cucharita, es hora de meter las manos. Es hora de meter las manos. No sé si va a necesitar un poquito más de harina, ¿eh? Porque puse muy al borde el agua. Entonces, le voy a poner una cucharadita. Por eso recomendaba, quítase las luisheritas. Esto, la verdad, no se tarda mucho en hacer, pero es difícil. La otra vez me había salido más rápido. Se ve que la otra vez... Pude más harina. Ah, no se tarda mucho en la cucharadita. No. Mi bola de masa. Ay, mi bola de masa. Bueno, tiene que quedar como... Esto de aquí. Papá, mete los dedos, andad. Que no te pasa nada, no te va a matar. Uy, si lo pegajoso matase, estaría cada vez. Bueno, como si estáis así, añadís ahí hasta que no se os peguen las manos, ¿ok? A lo mejor tenéis que amasar un poquito más. Bueno, os tiene que quedar una cosa así, ¿vale? Y después cuando lo terminéis, que tengáis salvadas las manos, claro. La metéis 30 minutos en la nevera, no en el congelador, en la nevera. Porque en el congelador se os congela, claro. Para que así, cuando la amaséis, esté más durita y sea más fácil de amasar, ¿vale? Y que podáis hacer más fácilmente otra vez estas figuras, ¿vale? Bueno, yo sigo aquí amasando. Ah, por cierto, cuando la metéis en la nevera, coged un tupper, un tupper, no hace falta que lo envuelváis en papel film. Coged un tupper y apretadlo bien y cerrarlo con la masa dentro, bien apretada para que no coja aire, ¿vale? Bueno, pues yo os sigo aquí amasando y ¡adiós! 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 ¡Adiós!